Falta, sin duda, un motivo. Pero eso se arregla fácilmente. Tan solo basta con darle a cada uno algunos motivos. ¿Motivo? ¿Qué clase de motivo? Buenas las tengan. Y si es así y te gusta, dale like, suscríbete y activa la campanita para más videos. Hago directos en Twitch, tv-diagonal y karosgm. Link en la descripción. Pues ni tan viejo, pero ahí voy para allá. Es lo... ya la edad cala. Bueno, estamos todos. Muy bien. Comencemos la asamblea cuanto antes. Os agradezco que hayáis venido a la asamblea convocada esta mañana. Me mandé a la mierda antes y aún así me has hecho venir a las malas. Creo haberlo dicho antes. Que para escapar es muy importante que ocuparemos todo lo posible. He propuesto este desayuno para reforzar la confianza entre nosotros, compatriotas. Pues encomiendo a todos reunirnos aquí toda la mañana después del toque de Diana. Ahora os propongo que tomemos todos parte de este festín. ¿Desayuno con otras personas? Estoy nerviosa. Es la primera vez que pego con la cara de Fukawa. Ni siquiera es un hace tiempo. Eh, lo más importante. ¿Alguien de aquí ha encontrado alguna pista? La cautería se quedó en absoluto silencio. ¿De verdad? ¿No tenemos nada? ¿Algo sobre el culpable? ¿Una vía de escape? ¿O lo que sea? ¿Nadie tiene nada? Vamos a morir. ¿Ah? ¿Dejar al descubierto tus debilidades va a matarte. ¿Qué estás diciendo? ¿Que voy a morir? Déjame en paz. Adaptación de supervivencia. Creo que ya lo dije, ¿no? Debes acostumbrarte a tu nueva vida y pronto. Chica, ¿te pasa algo en la cabeza? ¿Adotarse a este lugar? ¿Te has vuelto loca? ¿No escuchas a esta tía? Parece que quiere vivir aquí. Pero yo... No dejaré que eso pase. Voy a salir de aquí como sea. Y cuando quieras. Entonces, ¿no hay ninguna pista? El culpable está claro. Está loco, zumbado y es un demente. Para encerrarnos en un sitio como este, tiene que estarlo. Chaval, vuestras teorías no importan una mierda. ¿Alguien ha encontrado alguna pista de verdad? Eh... Mmm... ¿Sí? ¿Qué? Estaba pensando que si se trata de alguien que está loco y demente, ¿podría ser por casualidad ese maníaco homicida el culpable? ¿Maniaco homicida? Fujisaki, ¿tienes idea de quién podría ser el culpable? No es tanto una idea, sino más bien un tiro al azar. A estas alturas, los grados de certidumbre son interregulantes. ¿Tienes mi permiso para hablar? Vale, bueno... Todos habéis oído hablar del Genocida Show, ¿verdad? ¿Te refieres a la vecina de serie que sale en la televisión y en internet? Un malvado maníaco homicida con un modus operandi terriblemente demente. Siempre deja un mensaje escrito con sangre en el lugar del crimen, fiebre de matanza. Elige a sus víctimas al azar y de imprevisto, ni siquiera la policía es capaz de seguir el rastro. En internet se conoce al autor de estos crímenes como el Genocida Show, ¿verdad? Pero me dicen que sus víctimas se cuentan por miles, tío. Eso es mito, ¿no? En realidad, solo son 10 o 20, aunque siguen siendo muchos. En fin, al parecer es bastante atípico, incluso para un maníaco homicida. No sería de extrañar que un jodido maníaco homicida como ese estuviera detrás de esto. Pero, solo es una teoría, no hay ninguna prueba ni nada. Digamos que eres el culpable, entonces tenemos un grave problema. Todo está bien, seguro, seguro que sí. ¿Qué pedo? Porque la ayuda está en camino. ¿Ayuda? Quiero decir, hace ya unos días que estamos aquí atrapados. Si todo el mundo perdiera de pronto el contacto con nosotros, ¿no tomaría medidas la policía? ¿La policía? ¿Estáis esperando a la policía? ¿Te atreves a mostrar tu cara? Eh, vosotros, ¿sabéis cuál es el enemigo de la policía? Son las drogas, las organizaciones criminales, los tipos malos, los héroes oscuros. Sin ellos, los tipos malos no destacarían tanto. Sé que es su trabajo y eso, pero creo que no deberíais contar con un colectivo cuya función es tan superficial. De cualquier forma, si de verdad queréis salir de aquí, tan solo tenéis que matar a alguien. Este, güey, se está partiendo de la risa. Me parece gracioso. Me ha conmovido su estupenda actuación. Pero, ¿qué actación, güey? ¿Aún sigues con eso? De todos modos, ¿qué es lo que quieres de nosotros, maniaco homicidia? ¿Maniaco homicida? Es un nombre gracioso. ¿Es irlandés? Sabemos quién eres en realidad. No me ignores. Sí, sí, volvamos al tema. Ya llevas varios días en la academia, pero nadie ha intentado matar a nadie aún. A pesar de la decadencia de la educación, sois impresionantes, pero para mí sois un poco aburridos. O sea, da igual lo que digas. No vamos a matar a nadie. Ah, lo tengo. Eureka, es una revelación. Estaba pensando porque no ha habido ningún asesinato. Si tenemos todos los elementos del misterio necesarios, los personajes, el escenario, la situación, me he dado cuenta de que nos falta algo. ¿Qué falta? Falta, sin duda, un motivo. Uy, uy, uy. Pero eso se arregla fácilmente. Tan solo basta con darle a cada uno algunos motivos. ¿Motivo? ¿Qué clase de motivo? De hecho, quiero enseñaros algo. No cambios de tema. Quiero enseñaros una película. Ah, no. No es una película de adultos ni nada parecido. Lo digo en serio. No es nada de eso. Es un video del exterior de la academia. ¿Una película sobre lo que hay fuera de la academia? Eres muy impaciente, chico. Guárdate el aliento para cuando la estés viendo. Despreciarles, deberíais poder ver esta película si vais a cierto lugar de la academia. Entonces, deberíamos verla enseguida. Pero antes, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Quién eres exactamente? ¿Por qué haces esto? ¿Qué es lo que quieres de nosotros? ¿Qué quiero de vosotros? ¡Ah! Uy. Más allá de eso, tendréis que averiguarlo por vosotros mismos. Si queréis descubrir los misterios que encierra esta academia, haced lo que queréis. No os detendré. Después de todo, será un gran espectáculo veros buscar con desesperación la verdad. Los dos solo quieren divertirse. Vaya, vaya. ¿No? Parecía como si la mirada de Wada estuviera vagando por la cafetería. Pero luego se detuvo, señalándome. Eh, Naigi, voy a comprobarlo. ¿Quieres? ¿Y por qué yo? Ah, ¿por qué yo? Sí, se acerque la puerta. Eh, ¿por eso qué? Bueno. Yo le estoy pidiendo un pequeño favor. ¿Tan difícil es comprobar esa maldita cosa? Vale, ya voy. Eh, gracias colega. Te debo una. En este caso, yo también voy. Es peligroso ir solo. Genial, me parece bien. Contamos con vosotros. Si pasa algo, solo tenéis que pedir ayuda. Iré al instante. No sé si Wada es de fiar o malo. Quizás ninguna de las dos cosas. No creo que sea necesariamente una mala persona. Pero tampoco es una buena persona. Entonces, ¿dónde crees que podría estar ese determinado lugar que mencionó Monokuma? Pues en la sala de videograbación, ¿no? De cine. Tiene que estar en algún lugar donde se puedan ver películas. En algún lugar donde se puedan ver películas. Eso tiene que ser. Eso tiene que ser. Eh, hay algo en esta caja. ¿Qué? Parecen DVDs, además. En cada uno hay un nombre escrito. Este debe ser el video del que habló Monokuma. Quería decírselo a los demás. Masiano se fue, un abrí y cerré de ojos. No la seguí, me quedé ahí solo. Para ser más exactos, era incapaz de moverme, pues estaba fascinado por los DVDs que tenía adelante. ¿Qué habrá en estos discos? Es una caja de cartón llena de DVDs. Antes de que vuelvan los demás, veré el mío solo. Saqué de la caja del DVD que tenía mi nombre puesto. Lo inserté en el reproductor. Me puse cómodo delante de la pantalla, que pronunció negra por un momento. Sin darme cuenta, solté un desespero y una alarma estalló en mi cabeza. Me quedé mirando la pantalla, donde vio una imagen de mi familia. Si es todo lo que has visto, deberías pensar que solo se trata de un mensaje de buena suerte. Mi familia animándome y deseándome suerte en la Academia Kiwagamine. Si eso solo fuera parte de mi vida normal en la Academia, estaría feliz y algo nervioso. Con el ánimo que me da mi familia, intentaría dar lo mejor en la Academia. Pero, las cosas no son así. Pues, ¿no suena muy raro que te haya mandado un video de tu familia estando encerrado? Luego con lo que mencionó Monokuma, de que ocupó un incentivo. Vaya, vaya. No estoy viviendo una vida académica normal. Entonces, esta película no puede terminar aquí. Y mi sospecha fue más atletada de lo previsto. Pues, bestia. Esta vez, no pude emitir sonido alguno. Me quedé sin palabras. ¿Dónde estaban todos? ¿Ha habido una pelea o algo así? Como respuesta a mis preguntas, una voz empezó a sonar desde el otro lado de la pantalla. Una voz que conocía muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué les ha pasado? No podía parar de temblar Pánico, rabia Era un cúmulo de emociones Maldita sea Golpé la mesa con el puño una y otra vez Sin poder parar de pensar en lo mismo Era lo más normal Tengo que salir de aquí Tengo que salir de aquí Tengo que salir de aquí ahora mismo Necesito saber si están todos bien Naegi Cuando volví en mí Estaban todos en la puerta Del aula de audiovisuales Mirándome perplejos ¿Ha pasado algo? Si en la caja de cartón En lo alto del púlpito Incapaz de decir una palabra ¿Esto es sobre lo que hablaba Monokuma? Que hay grabado en estos CDs Se apeñaron alrededor de la caja Cogiendo los DVDs a la vez Y después se dirigieron a los monitores No llevo mucho rato Para que sus rostros cambiaran de color ¿Qué demonios es esto? No es real ¿Verdad? Es una farsa ¿No? Lo veo difícil De ninguna manera Primero de todo esto Ella mantuvo De alguna forma La compostura Ahora lo entiendo A esto se refiere con lo del Motivo Al alentar nuestro deseo De escapar Intenta hacer que nos matemos El dilema del prisionero ¿Qué acabas de decir? Tengo como ejemplo La expansión militar A y B Quieren mantener la paz Así que proponen Cesar su expansión militar Sin embargo No se puede evitar El miedo De que la otra parte Continúe con el ataque Como resultado Ambos siguen con la expansión Traicionándose mutuamente En otras palabras El miedo a una traición Es uno de los mayores problemas Para mantener el equilibrio Yo nunca haría eso ¿No crees que el objetivo Del enemigo Es que nos enfrentemos Así entre nosotros? Tienes razón Tenemos que calmarnos Vale Entonces ¿Qué tal si intentamos No sé Hablarlo con calma? Yo creo que nos quitaríamos Un peso de encima Si habláramos De los videos Que hemos visto Además No tienes curiosidad Los videos Que hemos visto Tienes razón Mentiría Si dijera Que no me interesa Eh Maizono Que había en tu video Maizono Que rápido Suéltalo ya Maizono Maizono Puede ser la mano Sobre su hombro Déjame en paz Uy Aparto de mi mano Y salí disparada De la sala Déjala No puedo dejarla Voy a ir a buscarla ¿Qué es esto? ¿Una comedia romántica? Qué asco Mantenedme al margen Soporto un bledo ¿Verdad? Yo también Estoy preocupada ¿Por qué no podemos Hacer lo que queremos Cada uno? Entonces Acaba el mundo Porque no vayamos De la mano Yo también debería Hacer lo que me plazca Hasta pronto Atogami Creo que se llama Todo es un caos Pero no puedo Pararme a pensar En eso ahora Necesito encontrar A Maizono A Maizono Adiós Gracias por ver el video.